Este domingo en esta semana, ¿qué se puede celebrar en el Día Nacional del Periodista? Hay un secretismo de las mil y una madres, entonces esas cosas no dejan al periodismo hacer su labor. Un documental sobre la transición democrática que inició el 25 de febrero de 1990, hace 25 años. Le haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar económico. Y además, una entrevista con el expresidente Arnoldo Alemán. No le da pena, vergüenza cuando la gente le señala y le dice en la calle de ladrón. Le doy los ojos como te lo estoy dando a vos. Arnoldo Alemán ha sido el que hizo la función y de un desarrollo sostenido en Nicaragua como ningún otro gobierno. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.